Mi ordenador se ha vuelto loco Estaba guardando un documento Y se me puso de ciencia Y yo no sé qué quiere decir Yo no sé si regalarle algo Se me pregunta en alemán Pero no lo entiendo Habla en castellano Yo en castellano no entiendo Porque nada no tiene sentido Es la única lengua que hablo Y no le veo sentido nada Es posible, es posible Bueno, bueno Pero es que es eso Yo no estaba haciendo nada relativo a eso Si de repente te pusiste a hablar conmigo Porque soy yo, si no me asustaría Yo no sé si no me asustaría